Y la última categoría en entregar trofeo es para la categoría N, dorsal 165, don Francisco García Bentancor. La categoría N. Fuerte el aplauso, sí señor. La chica. Que suene, que suene ese aplauso, don Francisco García Bentancor, ahí está con ese trofeo que la acredita como único vencedor de esta categoría N. Vamos a seguir repartiendo más premios, más regalos, un poquito de música y enseguida estamos con la última parte. Dentro de nuestra vida, intentamos ayudar lo más posible a esta gente para que siga manteniendo su deporte muy alto. Una gente que lucha de estajo, una gente que siempre está compitiendo por el bien, una gente que por motivos de no tener la misma salud que otros, siguen participando y siguen luchando. Vamos a llamar a una persona que ha sido convocada por la selección española para estar desde el 18 al 24 de julio en Sierra Nevada, pues haciendo su entrenamiento para esa promesa, como repito, en Sierra Nevada, en Granada. Ha sido un buen nadador de Canarias dentro de los 50 y 100 metros de espalda de natación, celebrado en Las Palmas el día 18 de junio de este mismo año. Pero para qué contarles, porque aquí estaríamos esta noche contándoles muchas cosas buenas de esta gente, y esta gente se llama Alejandro Rodríguez Muñoz. Muñoz, fuerte el aplauso para él, que ya está con nosotros, y que se le va a llevar este bonito trofeo. Fuerte el aplauso, pero que se oiga si no, no vale. Más fuerte ese aplauso para Alejandro Rodríguez Muñoz. Doble campeón de España en la modalidad de 50 metros libres y 100 metros libres. Suba en Cádiz, organizado por la Federación de Natación FEDY. Fuerte el aplauso para él. Antes de dar la clasificación en general, recuerden que tenemos una estupenda paella, que yo soy impresionante. No tengan miedo que aquí nadie le va a dar todo estipo de los petos. De fuerte salud. Fuerte el aplauso para ellos, porque sin ellos no es posible realizar esta travesía a nados. Ellos son parte importante también de que esto salga. De que ya sean 16 ediciones y a buen seguro serán muchas más. ¿Visto que hay? ¿Tú has revierto para arriba? También llamar, como no, a la Cruz Roja, a los miembros de la Cruz Roja que los teníamos por aquí. A los bomberos. El amigo. A la policía local también de Santiago del Tene. Sin ellos sería imposible. A todos ellos un fuerte aplauso de verdad, porque repito, sin ellos han estado trabajando de estajo durante todo el día. Desde primeras horas de la mañana y desde el día de ayer también para poder llevar esta prueba a buen término. Grupo Gigante Rally y Televisión. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias, Manolo, por esa gravedad. La presentación también es mucha travesía. Nos vamos por la transmisión general. La invitada Andrea Vandé González. Porque lo que se va a llevar, tiene la primera, Ana Acevedo de Salamanca. Tres primeras clasificadas dentro de esta travesía, Nabo. Con la decimosexta edición se van a llevar estos bonitos trofeos. Producto de Santiago del Teide. Y la primera clasificada se va a llevar también un bonito regalo, gentileza de perfumerías Safari. Pero eso no es nada, señoras y señores, porque aquí la primera clasificada, mi niña, va a tener que recibir ayuda. Primero te vamos a mandar a uno de los mejores hoteles de Santiago del Teide. Señor alcalde, me toca a usted. Un fin de semana, gratuito, para ti y para... Si tiene, claro. Pero eso no es nada, hija. Yo te decía lo del montacarga o del trailer, para que te lleve los buenos productos que tiene Santiago del Teide. Todos para ti. Todos para ti. Y te lo vas a tener que llevar, así que busca ayuda por donde sea. Alimento, buen vino, es lo mejor que tenemos en Santiago del Teide. Fuerte el aplauso para ellas tres. ¡Só para ellas! González y Ana Acevedo de Salamanca, las cinco por favor. Aquí. Bueno, aquí tenemos una placa, antes de ir con la clasificación general masculina. En 50 y 100 metros, braza, clase C6, de discapacitado físico. Título obtenido en el campeonato nacional celebrado en Murcia 2011. Él es Javier Mendoza Padilla. Bueno, la clasificación general masculina es la siguiente, el tercer clasificado, Alfredo Fuentes Salazar. Segundo, Betuel González de Armas. Y primero, alguien que nunca ha participado en esta travesía de nado. ¿Cómo que sí? José Carlos Padilla González, los tres primeros clasificados de esta décimo sexta travesía de nado, aquí, en este podio. Bueno, ahí están los tres primeros clasificados de esta categoría general masculina. También se lleva un bonito regalo de perfumería Safari. Ahora el amigo José Carlos, Ana, va a ser que no. No sé, que me diga el padre, a ver. Bueno, pues que disfruten los dos de esta bonita estancia en el hotel Los Gigantes. Fuerte el aplauso a los tres. A Sergio, te la van a caquetar a ti. Estos productos, buen vino, los plátanos que nos fallan. En Santiago del Té, tenemos buenos productos. Fuerte el aplauso para los tres. Acto para cerrarlo, pero recuerden, no se vayan, no se marchen. Sigan con la gente de Santiago del Té, sigan porque vamos a servir dentro de breves instantes la paella. Después de que el señor alcalde, don Juan Gorín, del ilustrísimo Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Té, se dirija a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar un año más en la travesía Nado de Santiago del Té. Para nosotros son 16 años y seguro que van a ser muchos más. Agradecerle enormemente el que venga a Santiago del Té, que se lo sigan pasando bien. Tenemos el concierto joven esta noche y todas las fiestas del Carmen que acaban de comenzar. Muchísimas gracias un año más por estar con nosotros y a disfrutar, a seguir disfrutando de la fiesta. Felicidades a todos y muchísimas gracias. Por seguir apostando por Santiago del Té. Dos, por ser como sois. Tres, para que no fallen, que vuelvan otra vez. Tres, para que no fallece. Tres, para que no fallece. Esta tarde a las 4 de la tarde hemos izado la bandera azul en Playa de la Arena de nuevo. Una vez más, eso dice mucho de la calidad de nuestras aguas y dice mucho de la estupenda playa que tenemos en el municipio, donde nos visitan mucha gente del norte de la isla, de otras islas e incluso de toda Europa. A continuación hemos tenido un acto bastante bonito con la travesía Nado y es un escaparate para el turismo de Santiago del Teide y entiendo que una vez más ha sido todo un éxito. Hemos tenido cerca de 70 participantes más en comparación con la última travesía Nado y cada día es un referente esta travesía para la isla, para las islas e incluso para Europa porque participamos en un entorno bastante bonito y yo creo que la gente participa precisamente por eso, porque el entorno es incomparable. Yo la verdad que me lo he pasado fantásticamente y bueno, lo que espero es que en futuras travesías a Nado sean tan concurridas como esta y que la participación siga aumentando. No sé si tendremos que poner un cupo algún día por la masiva asistencia de nadadores, pero la verdad que hay gente muy buena tanto en el municipio como en el resto de la isla, incluso de las islas porque nos han visitado de otras islas como Gran Canaria. Nada, un éxito para Santiago del Teide, seguimos en esta línea, queremos mejorar y yo creo que con este escaparate de hoy y otros que digamos estarán, se está trabajando para un futuro, el turismo de Santiago del Teide tendrá una imagen en el exterior que es la que queremos, una imagen pues adaptada a los tiempos que estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal!